La Universidad de Guanajuato paga cerca de 150 mil pesos mensuales a su rector, Luis Felipe Guerrero Agripino. El 11 de noviembre pasado, Zona Franca realizó una solicitud de acceso a la información pública para conocer cuál es el sueldo de la máxima autoridad universitaria. Asimismo, este portal pidiósele informar a si el académico recibe algún tipo de incentivo o retribución por su labor como investigador o como profesor. Como lo marca la ley, la respuesta llegó ocho días después. Guerrero Agripino recibe un salario que asciende a los 60 mil 174 pesos mensuales, se afirmó. La Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad de Guanajuato aseguró que el rector no contaba con incentivos o retribuciones académicas. Parecería que la pregunta había sido contestada. No obstante, como quien se arrepiente y rectifica, la Unidad de Acceso a la Información Pública optó por desmentirse a sí misma. Un día después, envió una nueva respuesta para el mismo cuestionamiento. La Dirección de Recursos Humanos complementa la información dada, señaló la unidad. En realidad, Guerrero Agripino gana 10 mil pesos más de lo indicado en un inicio, con lo que su pago mensual llega a 81 mil 200 pesos. Del mismo modo, recibe una gratificación mensual de 67 mil 459 pesos. En el documento enviado por la Unidad de Acceso a la Información Pública, no se explica la motivación de dicho sobresueldo. En total, la Universidad de Guanajuato paga a su rector 148 mil 659 pesos brutos, tan solo 10 mil 700 pesos menos que su homólogo de la máxima Casa de Estudios del país, Enrique Luis Graue. Y aunque el salario de Guerrero Agripino se queda lejos del de Márquez Márquez, quien gana 207 mil 306 pesos brutos, rebasa al de magistrados y secretarios del gobierno estatal, cuyos sueldos apenas rebasan los 140 mil pesos. El rector gana apenas 191 pesos menos que los diputados federales, quienes perciben 148 mil 468 pesos mensuales entre dieta y gastos de representación. Recientemente, Zona Franca reportó el costoso gusto para vestir de Guerrero Agripino. Esto le valió la suspensión de publicidad por parte de la Universidad de Guanajuato. Denise Hernández, Zona Franca.